Esto es demasiado fuerte Al parecer la extradición de Ovidio Guzmán Ya le está pesando A Norma Peña Con esto se termina de confirmar Lo que todo México Ya sabía ¿Quieres saber de qué se trata mi videoinformación? Que te escuchara tu amiga La Notivega Candidatos a ministros de la Suprema Corte Tiene usted el uso de la palabra hasta por 20 minutos Gracias Honorables senadoras y senadores Soy profesora normalista Y como jurista Empecé en la academia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas De la Universidad Nacional Autónoma de México Tengo 27 años De pertenecer al Poder Judicial de la Federación Ocupé el cargo de juez de distrito Por concurso de oposición Y soy magistrada También por concurso de oposición He seguido preparándome Personal Y académicamente Para cumplir con la elevada función De juzgadora constitucional Comprometida Con los principios y valores Que consagra nuestra Constitución Así lo refleja mi historia de vida Mi presencia En la más alta tribuna del país Me honra Y me distingue Pero más allá de esos sentimientos Estrictamente personales Me responsabiliza Fui propuesta por el Ejecutivo Y si ustedes Así lo deciden Ocuparé el alto cargo De ministra De la Suprema Corte De Justicia De la Nación El Constituyente Dispuso que A propuesta del Ejecutivo En ustedes Recaiga la responsabilidad De la elección De los ministros De los ministros Tan honrosa encomienda O como diría Un prestigiado filósofo del derecho La fuerza de la razón Frente a la razón De la fuerza Constitución Norma Suprema Que está dirigida Hola que tal mi gente Bella y bonita Como están Yo soy Ixel De la Vega De Notivega De igual manera Les invito Que si les gusta Mi videoinformación Del día de hoy Vayan a darme Manita arriba De igual manera Me sigan A través De mis preciosísimas Redes sociales Y bueno pues Me dejen sus videos Comentarios Aquí en la parte De abajo Que como siempre Yo les respondo Con mucho amor Con mucho gusto Los quiero Muchísimo A todos ustedes Es un honor Estar aquí Dándoles estas noticias Y bueno pues Este video Es la La Así nos damos cuenta La Poca ética Profesional Que ha tenido Norma Piña Porque lo que un día Prometió Ante todos Y todos decidieron Confiar en ella Pues bueno Se fue Directo A La Basura Y bueno pues Es que ya entrando En la videoinformación Hace unos días Fue tendencia El hecho De que Extraditaran Al hijo De El Chapo Guzmán Deportan al hijo Del Chapo Líder Del cártel A Estados Unidos De América Ovidio Guzmán Uno de los hijos De Joaquín El Chapo Guzmán Llegó este viernes A Estados Unidos Tras ser extraditado De México Confirmó La justicia Estadounidense Y bueno pues A lo que el presidente Salió a decir Que obviamente Esto a los gringos Les convenía Porque lo estaban Utilizando Confines Politiqueros Ya que El hecho De que Extraditara A Ovidio Fue totalmente Legal Fue totalmente Por la vía Legal Y pues Los gringos Los están usando Confines Politiqueros Que en México Las drogas Shalalá 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 La verdad Que feo Que se aprovechen De estos temas Para fines Politiqueros Y bueno Me van a preguntar Aquí que tiene Que ver Norma Piña Pues resulta Que los últimos días A Norma Piña No se le ha visto Decir Ni Pío Pues anda Con el miedo Entre las patas Pues resulta Dice por acá La cara de terror Vídeo Guzmán El hijo del chapo Antes de entrar A su audiencia En Chicago Jugada maestra De nuestro presidente Amlo Que chamaqueó Legalmente A Norma Piña Y les entregó A los estadounidenses A un hombre Cabe Versus El fentanilo La verdad Es que se durmió Norma Piña Y su pandilla Y Amlo Le sacó Un as de la manga Y los madrugó En plenas fiestas Patrias Y por aquí Hay unas publicaciones Que dicen ¿Y dónde anda Norma Piña ahora? Por más que la corrupta Norma Piña Intentó una Y otra vez Evitar que Ovidio Guzmán El ratón Fuera extraditado Directo a los Estados Unidos Pues no lo logró El gobierno de Amlo Extraditó Ovidio A Estados Unidos Norma Piña Y su corrupta La Suprema Corte Justicia De la Justicia De la Nación Se quedaron Con las ganas De liberar Este narcotraficante Del PRI Y PAN Reportan Covid Guzmán Él es el ratón Hijo de Joaquín Chapo Guzmán Fue sacado Del penal Por agentes Interpol Para extraditarlo A Estados Unidos Norma Piña Está frustrada Está frustrada De no poder hacer Nada Para protegerlo Y decían Que Amlo Lo protegía Y bueno Pues ahora Dicen que su cuenta Bancaria De Norma Piña Va a disminuir Totalmente Pues según Se decía Y bueno Pues es que Hemos sido testigos De cómo Todo este tiempo Norma Piña Lo único Que se ha dedicado Es nada más Y nada menos Que a defender Delincuentes De esta manera Para que no Los extraditen Hasta protege Las cuentas Bancarias Imagínense Que con García Luna Le desbloqueó Las cuentas Bancarias A la esposa De García Luna Valiéndole goma Yo creo que De ahí Ella recibía Sus tremendos Moches Millonarios Porque de verdad No le importó Para nada México A la señora Le valió goma Y que desbloqueó Las cuentas Millonarias A la esposa De García Luna Y no es Un chisme México Fue testigo Señora México México No es tonto México Ya está Despierto Tontos Son aquellos Políticos Que piensan Que México Sigue dormido Cuando realmente No es así Y bueno Pues ante esto Ya le salieron A dejar Su tremendo Con mensaje A Norma Piña Este tema La verdad Es muy fuerte No sabía Si ponerlo Pocas personas Saben esto Pero aquí Les estoy poniendo El operativo Ya le salieron A dar Su amenaza A Norma Piña Después de esto Que le acaba De pasar Al hijo De el chapo Guzmán Déjenme en los comentarios Qué es lo que tú opinas Al respecto Qué horrible Que los ministros A qué precio Tienen que venderse De esta manera Con razón Norma Piña Anda tan calladita Tan escondidita No busca Ni a dónde huir La pobre Porque anda Con un miedo Entre las patas Después de esta amenaza Que ya salió A recibir Por este cártel Déjenme en los comentarios Qué es lo que opinan Y bueno Mi gente Bien bonita No olviden darle Me gusta a mi video No olviden seguirme En mis preciosísimas Redes sociales Yo soy Excel De La Vega Noti Y diganlos Que muchísimo Los debo Hasta la próxima Adiós